Ay amor, que guapo te ves hoy Ay no, perdón, me equivoqué, eres tú ¿Cómo te vas a equivocar? Si sabes que yo soy el criminal Ay, pues me equivoqué Yo pensé que tú eras así Uy sí, ya está muy creíble A quien conoces mejor A tu dúo O Ex dúo Ahora sí viene lo chido ¿Cuáles son sus armas de corte favoritas? Pues la tuya, la MP40 Todavía me acuerdo ¿Y por qué suspiraste? Ay, nada más se me salió Bueno, a ti te gusta, creo que la dos tiros O la Vector No inventes esas armas ni las usas Sabes perfectamente que no me gustan Ah sí, ya me acordé, te gusta la spas ¿Ya vas a empezar? Eso Arma de larga favorita Eso está fácil Tu arma favorita es la AK ¿Cómo no saberlo? Ay, tu mote me encanta No los dos corazones se me salga A la nueva, a la nueva y la ex Mamba